... ...nacional del partido justicialista, compañero Néstor Carlos Kirchner. Querido amigo, realmente amigo, hemos vivido muchas cosas juntos, intendente de San Martín, querido amigo y candidato a primer concejal por esta querida localidad de San Martín, ...autoridades, señor vicerector, señores empresarios, empresarios, señora dueña del parque industrial Andréa Huerten, amigos, compañeros, ...realmente siento una profunda felicidad de compartir nuevamente con ustedes aquí en San Martín estos momentos y generar la instancia ...para hacer reflexiones que creo que son muy importantes. Que las hagamos en forma conjunta, que apuntemos a lo que hemos logrado con mucho esfuerzo del 2003 a la fecha, ...que apuntemos a consolidar lo que hemos logrado y que también tengamos la imaginación y la creatividad y la capacidad responsable para... ...para lo que nosotros hacemos, podamos agregar con la credibilidad que nos da en la derecha, nosotros vamos a hacer. Es muy importante que los argentinos tengamos en cuenta de dónde hemos partido, que tengamos muy buena memoria. ...porque pareciera ser que algunos son paracaidistas húngaros, con todo respeto por los húngaros y los paracaidistas. ...pero el 25 de mayo del 2003, cuando me tocó asumir la responsabilidad del país. ...nosotros estábamos en default, no había prácticamente reservas en el Banco Central, estábamos en sensación de pago, ...teníamos el 25, 26, 27% de desocupación, teníamos el 60% de pobreza, teníamos el 27% de indigencia, ...estábamos acorralados por todos lados, internacionalmente e internamente, una sociedad en el borde de la fractura, ...argentinos y argentinas que habían visto quebrar sus empresas familiares, que habían visto quebrar las industrias, ...argentinos y argentinas que rodeaban los bancos para ver si le devolvían los ahorros de toda la vida, el famoso corralito. Argentinos y argentinas que habían sido quebrados en sus ilusiones y en la fe de un país distinto, ...en la posibilidad de creer que se podía ser parte concreta de las realizaciones personales, de la movilidad social, ...de tanto sueño que los argentinos hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Y es muy bueno tener memoria, porque yo les puedo asegurar, a ustedes, aquí, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, ...que a veces causa un profundo dolor ver que los mismos que no supieron estar a la altura de la historia, ...o ver a aquellos que remataron patrimonialmente el país, ...aquellos que no tuvieron la más mínima piedad con la estructura social argentina, ...hoy tratan de aparecer o disimularse como si fueran alternativas distintas a lo que fueron generando durante todo este tiempo, ...cuando les tocó gobernar. Yo, se los digo, porque en aquellos momentos, cuando se vino el diluvio, ...en aquellos momentos cuando se nos incendió el país, ...en vez de quedarse, hacerse frente a los problemas que la Argentina podía tener, ...se fueron. Cuando en el año 1999, la gente en la Argentina votó un proyecto con emisiones como el proyecto de la Alianza, ...a quien yo creo que los que quedan hoy son la Alianza Residual, ...que los votó para gobernar el país y que ellos venían con ideas que expresaban que podían ser, ...había muchas ideas de las que ellos decían que podían ser, ...y tuvieron miedo de implementarlas, de llevarla adelante, o no creyeron, ...o no se sintieron compenetrados con lo que decían. Como en el año 1989, los que vinieron a hacer la revolución productiva. Yo quiero ser absolutamente honesto con todo su pueblo y con todos los argentinos. ...a mí me da miedo profundamente que en nombre del partido que emitió toda la vida, ...se haya llevado un proyecto en la década del 90 neoliberal adelante. Yo cuando voté, en aquella etapa voté una revolución productiva. Voté el trabajo, la industria nacional, la producción. Voté el crecimiento, el capitalismo con decisión nacional y humanitaria, inclusivo, ...que es el en el cual creemos nosotros. Se nos puede asegurar que después, cuando nos tocó ver cómo se avanzaba, ...las cosas que sucedían y pasaban, evidentemente sentimos profundas frustraciones. Por eso, hoy, cuando nos dicen algunos que nosotros queremos que el Estado tenga una tarea intervencionista, ...no es esa. Nosotros queremos un Estado presencial, que articule lo público con lo privado. Ustedes son empresarios, son empresas pymes. ¿Pueden ustedes solos dar la batalla contra el mercado? ¿Pueden ustedes solos terminar con la expobriación que generan tasas realmente inequitativas? ¿Pueden ustedes abrir los mercados de crédito? ¿Pueden dar las batallas por ganar los mercados nacionales e internacionales solos? Si no hay un Estado que promocione, que articule, que proteja al más débil. Siempre promoviendo fuertemente la economía privada nacional, la cual creemos fuertemente. Entonces hay que buscar la ley de los equilibrios, que es una tarea central y fundamental. Si nosotros, los argentinos, no hubiéramos negociado la deuda externa privada y hubiéramos ahorrado 70.000 millones de dólares, les puedo asegurar que la Argentina no era viable. Ahora, claro, se imaginan que la negociación con los que hoy llaman fondos buitres, la negociación con lo que se le debía a los sectores internacionales que se movían en este marco. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que con esos señores yo podía decirle, nene hermoso, mirá que tenés que agarrar y ceder el 70% porque ustedes han hecho un uso y abuso de la deuda externa privada argentina y es hora que nos devuelvan a los argentinos los que se llevaron de la Argentina? Imagina, me tuve que poner firme y cuando me puse firme, ¿cuál fue la tarea que hicieron? ¿O quisieron llevar adelante? No, el presidente se enoja. No, yo no me enojo. Lo que pasa es que yo sé que tengo que defender intereses, que son cuando a uno le toca ser presidente, tiene que defender como corresponde y siempre los intereses de los argentinos y de la patria. Y esto es una tarea central. Cuando fuimos y le dijimos al Fondo Monetario Internacional que pagábamos la deuda y que no queríamos más supervisiones que nos implementen las políticas. Cuando fuimos, como fue la presidenta ahora, a recuperar con toda valentía la administración de los fondos de nuestros jubilados, para cuidar esos fondos y para generar un mercado de capitales interno, para que esos fondos no les sirvan más a cuatro o cinco vivos. ¿Ustedes saben de lo que somos dueños de los argentinos? ¿Ustedes, todos nosotros? Somos dueños de inmobiliarias, del Nordelta. Somos dueños de bancos. Somos dueños de sectores que han invertido en el exterior. La plata de la FJP, que son los fondos de los jubilados que el Estado ha recuperado su administración. Hoy, por el contrario, esos fondos bien cuidados, bien protegidos, van destinados a la inversión para todos los argentinos. La recuperación de aerolíneas argentinas. No fuimos a estatizar, abandonaron prácticamente aerolíneas argentinas. Aguas argentinas. Las cloacas que se están haciendo en esta región, estaban previstas para el año 2020. Entonces nosotros, que la Argentina que ha crecido en estos últimos seis años, más que en los últimos doscientos años, que ha crecido el 66%, que el 43% lo debe al mercado interno y el 17% a las exportaciones, tiene que más que nunca que profundizar la inversión interna, consolidar la industria nacional, consolidar la producción, consolidar las pymes, consolidar las pequeñas empresas, hacer una alianza muy fuerte entre la clase trabajadora y nuestra clase media, consolidar el conocimiento que es fundamental para el crecimiento argentino, consolidar con mucha fuerza una política de salud que llegue a todos los sectores como corresponde. Hoy nosotros cuando recorremos la provincia de Buenos Aires, y es una gran asignatura pendiente que hay, por eso lo felicito en la tarea conjunta que está haciendo la Presidenta con el Gobernador y el Intendente de San Martín de remodelar el hospital. No puede ser que tengamos hospitales de la década del 30, del 40 o del 50 y que sus inversiones hayan paralizado prácticamente